Me mencionó algo entre Oliverio y ahora eres al fondo hay sitio, ¿no? Antes eras de vuelta al barrio, ahora al fondo hay sitio. Y ya, o sea, el chivolo ya está, ya, ¿no? Ya está metido también en la historia. Eric Guerrera no solo disfruta de meterse en la piel de su impredecible personaje, Joel González. El actor se ha mostrado sorprendido de que sus fanáticos recuerden cada uno de sus temas y los canten de inicio a fin, como se lo han demostrado a través de sus redes sociales. Un hecho que valora aún más el trabajo que viene haciendo. Gente cantando mi canción, ¿no? Esta balada que compuse Ufo hace tanto tiempo atrás y que vuelva a sonar, a funcionar. No me extrañaría que por ahí la radio la toquen. Ahora sí, ¿no? Este, agradecido si es que lo hace, pero increíble. O sea, no hay nada mejor que la gente sea la que disfrute, la gente sea la que pida lo que tú haces, ¿no? Es lo máximo, es el mayor premio que uno puede tener. Ahora que su hijo Lucas está un poco más grande, no deja de comentar el trabajo de su padre como Joel en Al Fondo Hay Sitio. Cuando llegué a la casa, o sea, sí ha visto. Papá, ¿qué te he visto? Con el carro y se ríe, ¿no? Y recién él está viendo Al Fondo Hay Sitio, porque él se quedó con De Vuelta al Barrio, se quedó con Oliverio. Y lo que me dijo ayer, bueno, hoy en la mañana ya que despertó, me dijo, me mencionó algo entre Oliverio y ahora eres Al Fondo Hay Sitio, ¿no? Antes eras de Vuelta al Barrio, ahora Al Fondo Hay Sitio. Y ya, o sea, el chivolo ya está, ya, ¿no? Ya está metido también en la historia. Su pequeño Lucas ha demostrado gran talento para la actuación. Ha trabajado en una serie web y quizá pueda seguir los pasos de su hermana Flavia Lera, quien encarnó a Nelly Francesca. ¿Te gustaría que participe también acá en la historia? Sí, sería genial. Porque tiene talento, ¿no? Sí, es un loco, ¿no? Me encantaría, ¿no? A mis hijos les encanta. Si se puede, bien, ¿no? Y lógicamente si es que yo estoy ahí para ayudarlos, ¿no? Me encantaría. Así como fue con Flavia, en su momento que quedó con un hermoso recuerdo, me encantaría que Lucas por ahí salga en una escenita, ¿no? Ojalá. El enamoradizo Joel podrá encontrar el amor en esta nueva temporada. ¿O seguirá sin Fernanda y dedicado a otros negocios como el Taxi Churro? Y me encanta que haya muchas posibilidades y que no solamente se enfoque en el enamoramiento, ¿no? Me parece que esa labor la tiene ahorita mi hermanito Jaimito. Y me parece que está increíble. Coquito Jorge es un tremendo actor y lo está haciendo de maravilla. Hoy salen también otras escenas de él, ya con por ahí otro morido, otra chica. Y lo mío, bueno, esperando, esperando a ver qué pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!